Los bancos privados cierran el año con un aumento del 48% en sus utilidades. El Banco de Guayaquil está en el tercer lugar. Las entidades financieras con más ganancias en el 2022 recibieron utilidades de más de 95 millones de dólares en comparación al 2021, con alrededor de 58 millones. Muy bien, señor Lazo, va prosperando. El primer lugar de este ranking lo ocupa el Banco Pichincha, con ganancias de más de 137 millones de dólares. Luego está el Banco del Pacífico con utilidades de 100 millones de dólares. A diferencia del 2021, ha existido un crecimiento de 95 millones en esta entidad. Lazo lo quiere vender para quitarlo de la competencia y así medirse con Fidelegas por el puesto número uno con más ganancias. Una de las razones de este aumento sería el crecimiento de los créditos bancarios otorgados principalmente a personas del sector microempresarial. Entre enero y septiembre del 2022, hubo 84.085 nuevos clientes que accedieron por primera vez a un crédito en el sistema bancario. Esto quiere decir que, en promedio, los bancos privados fomentan la inclusión financiera de 9.343 clientes cada mes, dijo el presidente ejecutivo de Asobanca. Los bancos privados son los responsables del 82% de préstamos al sector agrícola, el 80% para manufactura, el 79% para transporte y el 73% para el comercio. En el ranking de bancos con más ganancias está el Banco del Pacífico, que registra un crecimiento impresionante. Sin embargo, el gobierno ratificó la idea de concretar la venta de esta entidad financiera para 2023. El presidente Lazo ha dicho que este es un fideicomiso perfecto con plata para la desnutrición crónica infantil, otra cortina de humo, al igual que la consulta mañosa.